Walter. Antes de darle esto, necesito algo suyo. ¿Qué será? Los nombres de sus nuevos amigos presos. ¿Para qué? Si usted no les va a pagar. Los quiero porque me afectan. Y afectan a José. Creo que tengo derecho a esa información. Lo único que tenemos que hacer de aquí es largarnos. Tal vez usted se puede largar, yo no. Yo no me puedo ir así como así. Tengo familia, gente que depende de mí. Ajá. Con mucho gusto, ¿oyó? ¿Qué dijo? Que necesito esos nombres, Mario. Usted me los debe. Yo no le debo absolutamente nada. Tu esta que nos vino encima fue por su culpa. Ah, ¿culpa mía? ¿Qué clase lógica es esa? ¿Usted se deja seguir de antinarcóticos y la culpa es mía? ¿Cómo es eso? Imbécil. Todo lo que teníamos era bueno. Teníamos a Gustavo Cortés. Teníamos un laboratorio. Teníamos todo lo que necesitábamos. Y todo funcionaba perfectamente. Sí, claro, perfecto, claro. ¿Cómo no? Usted ha debido quedarse callado, cocinar y ganar todo el dinero que necesitaba. Era perfecto, pero no. Tenía que... Usted, su orgullo y su maldito ego. Tenía que ser el jefe. No le servía nada más, ¿no? Pero si usted hubiera hecho su trabajo, hubiera conservado el puesto que le correspondía. Ahora todos estaríamos bien y seguiríamos de maravilla. ¡icho! No, no, no. No, no. Acabo de darme cuenta de que Lidia también tiene la lista de esos nombres. Lo siento mucho, Mario. Esto podía haberse evitado. Cierre la boca, Walter. Y déjame morir en paz. 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 Gracias.